23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras. Esta reforma de lograrse, como estoy seguro, se hará por la conciencia y convicción de ustedes, llevará a la construcción de un poco más de un millón de viviendas en seis años y por eso es verdaderamente relevante la iniciativa del presidente entonces, Andrés Manuel López Obrador, porque se busca resolver un problema enorme al establecer una responsabilidad directa del Estado para asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a una vivienda digna y adecuada, lo cual también por supuesto ayudará a reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Entonces, ya las cosas así, en esta reunión participamos las tres comisiones en reunión de comisiones unidas y agradezco al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Enrique Insunza Cázares, quien asumirá la función de la Secretaría en esta reunión. Para iniciar esta reunión, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 2 del artículo 147 del reglamento del Senado de la República, solicito a la Secretaría pasar lista de asistencia por separado a cada una de las comisiones y verificar el cuórum. En cumplimiento de su instrucción, senado presidente, solicito a las y los senadores contestar presente al escuchar su nombre. En primer lugar, por la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Oscar Cantón Cetina. Presente. Senador Saúl Monreal Ávila. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Senador Ricardo Anaya Cortés. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Presente. Senadora Andrea Chávez Treviño. Senador Javier Corral Jurado. Presente. Senadora Almanay González Hernández. Senador Adán Augusto López Hernández. Senador Moisés Ignacio Mier Velasco. Senadora Beatriz Mojica Morga. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senador Marco Cortés Mendoza. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Senador Pablo Angulo Briceño. Senador Alejandro González Yañez. Senadora Lisset Sánchez García. Senadora Juanita Guerra Mena. Contamos con la presencia de diez senadoras y senadores de la Comisión de Puntos Constitucionales, por lo que se cuenta con cuoron en la misma. Ahora corresponde a la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda. Senador Luis Armando Melgar Bravo. Presente. Senador Antonino Morales Toledo. Antonino Morales Toledo. Sí, sí, sí. Senadora Alejandro Murat Hinojosa. Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. Presente. Senadora Gina Gerardina Campuzano González. Senadora Meli Romero Céliz. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Presente. Tenemos la presencia de cuatro… A la fecha hay siete integrantes de la Comisión de la que estamos hablando, de la de Reordenamiento Urbano y Vivienda, y hay cuatro de siete, por lo tanto, hay cuoron también en la misma. Procedo ahora con la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Enrique Sosa Cázares. Presente. Senadora Blanca Judit Díaz Delgado. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Presente. Senadora Zacil de León Villar. Senadora Laura Estrada Mauro. Senador Alejandro Esquerver Dugo. Presente. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Aquí, presente con ánimo. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. Senadora María Martina Cantuncán. Senadora Alejandro Murat Tinojosa. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Presente. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Senadora Cintia Iliana López Castro. Senador Waldo Fernández González. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Contamos con la presencia de 12 senadoras y senadores de los 19 que integran la Comisión de Estudios Legislativos, por lo que hay cuoron en las tres comisiones unidas, señor presidente. Gracias. Gracias. Secretario. Habiéndose constatado el cuoron legal, se declaran abiertos los trabajos de esta reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos, siendo las 13 horas con 38 minutos del día de hoy, lunes 28 de octubre del 2024. Me permito informar a este pleno que a la presente sesión acude con derecho a voz, más no con voto, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ya fue integrante de esta Comisión de Puntos Constitucionales, pero por la licencia temporal que solicitó, todavía no se ha hecho su reincorporación formal a la comisión, que se hará seguramente en la sesión de mañana. Pero nos da mucho gusto tenerle aquí, señor senador Colosio. Bienvenido. Para desahogar el orden del día, que previamente se hizo de su conocimiento, a través de los comunicados formales y mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría dar lectura al mismo y consultar a cada una de las comisiones si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al proyecto del orden del día. Primero, inicio de la reunión. Segundo, verificación de asistencia y declaratoria de quórum. Tercero, lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. Cuarto, lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y actual segundo, y se adicionan los párrafos segundo, cuarto y quinto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, a la fracción décimo segunda del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda para las personas trabajadoras, quinto, asuntos generales, sexto, clausura de la reunión. Este es el proyecto del orden del día, ahora procederé a consultar en votación económica si es de aprobarse, iniciando por la Comisión de Puntos Constitucionales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Por la negativa, abstenciones, hay unanimidad por la afirmativa. Continúo con la Comisión de Reuneramiento Urbano y Vivienda en los mismos términos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Por la negativa, abstenciones. Presidente, de la Comisión de Reuneramiento. Por la afirmativa, muy bien. Hay unanimidad por la afirmativa también en la Comisión de Reuneramiento Urbano y Vivienda. Procedo ahora con la Comisión de Estudios Legislativos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo levantando su mano. Negativa, abstenciones. Constato afirmativa en las tres comisiones unidas. Senado Presidente. Gracias, senador secretario. Se aprueba el orden del día. Senadoras y senadores, daremos paso a la lectura, discusión y en su aprobación del dictamen que nos ocupa. Pero antes de ello, informo a las y los integrantes de las comisiones aquí reunidas que el pasado jueves 24 de octubre, quienes integramos las juntas directivas de las dictaminadoras, aprobamos el acuerdo donde se estableció el formato de la discusión, participaciones y tiempos, mismo que se les distribuyó con debida oportunidad. Se hace de su conocimiento que el dictamen a la minuta con proyecto de decreto, por el que reforman los párrafos primero y actual segundo, y se adicionan los párrafos segundo, cuarto y quinto, recorriéndose los subsecuentes en su orden a la fracción décima segunda del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda para las personas trabajadoras, fue distribuido a todos ustedes de forma oportuna y en términos del reglamento del Senado de la República. En consecuencia, le solicito a la Secretaría consultar por separado a las comisiones dictaminadoras si se dispensa la lectura del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, consulto en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen de referencia, iniciando por la Comisión de Puntos Constitucionales. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Puntos Constitucionales. Constato mayoría por la afirmativa. Quienes estén por la afirmativa en la Comisión de Reuneramiento Urbano y Vivienda, por favor, sírvase manifestarlo levantando su mano. Negativa. Abstenciones. Constato mayoría por la afirmativa. Finalizo con la Comisión de Estudios Legislativos. Quienes estén por la afirmativa, sírvase expresarlo levantando su mano. Negativa. Abstenciones. Hay unanimidad por la afirmativa en las tres comisiones. Se dispensa, por lo tanto, la lectura del dictamen que es puesto a consideración de los integrantes de estas comisiones unidas. Muchas gracias, senadoras y senadores. Siguiendo con el orden del día, daremos inicio a la etapa donde las senadoras y senadores de las comisiones dictaminadoras fijarán sus respectivos posicionamientos a nombre de los grupos parlamentarios, en el entendido que el tiempo máximo será de seis minutos por intervención. Se llegó al acuerdo de que va a haber una intervención por fracción parlamentaria a nombre de las tres comisiones dictaminadoras. Le pido a la secretaría, entonces, que dé cuenta del registro de oradores que fijarán postura a nombre de cada fracción parlamentaria. Con gusto, senador presidente. Por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el senador Luis Armando Melgar Bravo. Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Meli Romero Celis. Por el grupo parlamentario del Partido Nacional, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Y por el grupo parlamentario de Morena, la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. ¿Es cuánto, presidente? Habiendo dado a conocer el orden y registro de los participantes, damos inicio. Tiene el uso de la palabra, hasta por seis minutos, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, a nombre del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Solamente preguntar dónde puedo verificar mi tiempo. Ah, está acá ya, perdón, muchas gracias. Solamente comentar a la hora de saludar a todas y a todos mis compañeros senadores que se encuentran aquí presentes, que de parte de Movimiento Ciudadano, esta es una de las iniciativas que habiendo revisado el dictamen, pues confirmamos que es importante y celebramos que haya podido recibirse esta iniciativa. Yo he tenido oportunidad de compartir en estas comisiones mis orígenes como sindicalista y sin duda el reclamo, el derecho a la vivienda ha sido un reclamo histórico de la clase trabajadora. Ha habido un rezago, no obstante, a los trabajadores en la formalidad, de los cuales se destina un porcentaje de su salario para poder generar estas alternativas de vivienda. Lo cierto es que han transcurrido diferentes gobiernos y no hemos podido cubrir la expectativa, la demanda de la clase trabajadora, de las diferentes familias en nuestro país que demandan un espacio para vivir. De tal forma que hoy seguimos teniendo en este país aproximadamente 35 millones de personas que viven actualmente en hacinamiento, con las consecuencias que esto trae sobre todo para la infancia en nuestro país. Problemas de salud, problemas de educación y por ello celebramos la presentación de esta iniciativa. Sin embargo, yo quiero compartir también mi preocupación sobre dos aspectos en los que considero tenemos que seguir trabajando, que no encuentro que este dictamen esté resolviendo, por lo menos no en este momento. Uno tiene que ver justamente con reconocer el número tan grande que tenemos de trabajadores todavía en la informalidad. Esta iniciativa va enfocada necesariamente por las vinculaciones, por el origen del dictamen, a resolver en principio la demanda de la clase trabajadora formal. Pero, ¿qué sucede con esos 32 millones de trabajadores que tenemos en la informalidad? Es importante dejar aquí ese asterisco como un pendiente importante. ¿Qué hacemos para esos trabajadores que no se encuentran en la formalidad? Y a los cuales hay que darles una respuesta, porque también tienen el derecho a contar con una vivienda, ya sea de alquiler o ya sea como una vivienda propia. Y el otro aspecto importante que también queremos compartir tiene que ver con las formas de producción de esta vivienda. Lo digo porque, sobre todo aquellos que hemos podido estar como militantes de la izquierda, nos es muy importante reconocer el movimiento urbano popular. Muchos de los que hoy están aquí, no es propiamente mi caso, pero reconozco a muchos que habiéndose formado en la izquierda, pues tienen orígenes justamente en el movimiento urbano popular. Nada menos la jefa de gobierno que actualmente tenemos, ha sido una luchadora incansable, diría yo, por el movimiento urbano popular de nuestra ciudad por lo pronto. Entonces, lo digo porque esta iniciativa no contempla la posibilidad de que haya una forma de producción social, como se denomina la autoconstrucción, no da el espacio para poder ir a la autoconstrucción. Entonces, nos parece importante porque de no contemplarlo, lo que vamos a seguir teniendo va a ser pues todas estas viviendas que se siguen construyendo y que reconocemos como asentamientos irregulares, con todas las consecuencias que esto trae. La gente tiene la necesidad de encontrar dónde vivir, se asientan en un espacio, no hay agua, no hay servicios, hay riesgos incluso y es importante que les demos una alternativa. Entonces, yo en resumen lo que diría es que por supuesto estamos de acuerdo en esta iniciativa, la vemos positiva, pero llamaría la atención a que sigamos trabajando y atendamos, uno, aquellos que no están, trabajadores que no están en la formalidad y dos, las distintas formas de construir vivienda, entiéndase la autoconstrucción. Es cuanto de mi parte y reitero, Movimiento Ciudadano va a favor de esta iniciativa. Gracias, presidente. Gracias, senadora Barrales. Les doy la bienvenida, se integran a los trabajos de estas comisiones por parte de la Comisión, Reordenamiento Urbano y Vivienda, la senadora Meli Romero Céliz. Bienvenida. También están por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, ya se encuentran presentes, el senador Luis Fernando Salazar y el senador Alejandro Murat. Y por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, ya está con nosotros, y le doy la bienvenida a todos, el senador Saúl Monreal Ávila. Y también como senadora invitada, con derecho a voz, no de voto, la senadora Virginia María Magaña Fonseca. Bienvenida. Ahora tienen el uso de la palabra, por parte de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, hasta por seis minutos. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Sin duda, adelantar que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo habrá de votar a favor de esta importante reforma constitucional, que nos congratulamos de estar discutiendo hoy este trascendente dictamen, y que ciertamente nuestros orígenes como organización social, como partido político, pues están en los movimientos urbanos populares. Por eso el tema de la vivienda ha sido uno de los ejes principales. No solamente estamos ciertos de la necesidad de cumplir con ese mandato constitucional, de que todas las mexicanas y los mexicanos tienen derecho a una vivienda, una vivienda digna, que es parte del reconocimiento pleno del ejercicio de sus derechos humanos, sino también que hay una inmensa necesidad de que podamos mejorar este tipo de políticas en nuestro país. El déficit que tenemos de vivienda en México es motivo de preocupación de todas y de todos nosotros. Y aunque reconocemos que hemos ido avanzando de manera muy significativa, particularmente en la pasada administración de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sabemos que hay enfrente una serie de retos. Nos tocó a muchas y muchos de nosotros apenas el pasado 2020 reformar la ley para permitir que los créditos de vivienda fueran entregados de manera directa y sin intermediarios. Eso fue, sin duda, un paso muy importante. También para que los créditos en el mismo 2020 pudieran utilizarse para construcción de vivienda, mejoramiento o adquisición incluso de terrenos, otro paso muy importante. Apenas ahora en el 2023 nos tocó legislar para que las trabajadoras y los trabajadores del hogar, así como nuestras paisanas, mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero, pudieran acceder a un crédito a la vivienda. Pero el problema, insisto, aún significa un desafío para la política pública de este país. Y yo creo que hoy estamos dando un paso muy importante. Tenemos déficit de vivienda en este país de más de 8 millones. Entonces, se necesita desburocratizar para que todos los trabajadores y las trabajadoras tengan acceso a los créditos. Celebramos la posibilidad de que ahora también se pueda adquirir el suelo y vamos a estar sumándonos a voces como la de la senadora Barrales, que bien expresa todo lo que se puede fortalecer desde la autoconstrucción y la autogestión de la vivienda. Creo que habremos de votar al término de estas comisiones por unanimidad, porque es uno de los temas en la agenda que nos unen a la oposición y a las bancadas de nuestro movimiento, porque estamos ciertos, pues, de que necesitamos resolver este problema. El reto que se planteó nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, perdón, no es un reto menor, un millón de viviendas, un millón de viviendas. Entonces, habremos de dar en lo que al Partido del Trabajo corresponde, los instrumentos legislativos para que ella pueda cumplir con esta ambiciosa meta que se ha planteado en materia de vivienda, donde sin duda se va a privilegiar a los más necesitados. Entonces, muchas gracias, senador presidente. Nosotros estamos listos para aprobar este dictamen. Muchas gracias, senadora Bañuelos de la Torre. Y también reconozco y agradezco el respeto al tiempo de todos nosotros. Muchísimas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Luis Armando Melgar Bravo, que es nuestro presidente de la Comisión de Ordenamiento Urbano y Vivienda, y hablará a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidente Cantón. Muchas gracias y gracias a los medios que nos cubren el día de hoy. Gracias a mis compañeras y a mis compañeros senadores. Y decirles que no hay programa más importante que acompañe a los programas sociales, que ha sido toda una revolución desde el sexenio pasado, que este programa de vivienda. Nosotros sabemos y conocemos la historia de la vivienda de este país. Sabemos que existe un Instituto Nacional de Fomento, que sus funciones han cambiado en el tiempo, que en la anterior administración hubo modificaciones, pero ni una tan importante como las que vamos a hacer nosotros. Ahorita, en el texto constitucional, cabe decir que esta es una reforma al artículo 123, en su fracción 12, que modifica en cuanto al apartado A, con una serie de precisiones. Yo sólo quiero hacerles hincapié en que la reforma que vamos a hacer ahorita, y que estoy seguro que todos aprobaremos, porque es algo que además de tener oportunidad, se está haciendo dentro de los primeros 30 días de esta administración, es algo que tiene un enorme sentido social e indiscutible. Así que yo nomás quisiera comentarles datos muy sencillos que nos pueden servir para ilustrar y para darnos cuenta lo importante y lo relevante de esta hoy reforma a la Constitución, que luego veremos en las leyes secundarias los detalles que haya lugar y lo importante de esto. Actualmente, de acuerdo a la última encuesta nacional de vivienda, el ENVI, señala que el 58 por ciento de las viviendas presentan necesidades de construcción, ampliación o mejoramiento. El 58 por ciento, sumado al 24.6 de la vivienda particular habitada, tienen en promedio 31 años o más de antigüedad. El INEGI señala que existe un déficit de 8.2 millones de viviendas, lo que representa 23.3 por ciento del inventario total de viviendas particulares habitadas. El INEGI también señala que el 16.4 por ciento de las viviendas en México son arrendadas, concentrándose principalmente en hogares de ingresos medios y de población joven. Entonces, habiendo dicho esto, creo que esto que estamos haciendo es de una total y absoluta urgencia. Así que hoy le damos la bienvenida a esta reforma de la fracción del 123 en su fracción 12 y haremos lo propio en las leyes secundarias. Este millón de viviendas comenzará en el 2025 con 165 mil viviendas. No es un tema menor. Hoy en el país se construyen cerca de 70 mil y van a estar distribuidas tanto en el Infonavit para derechos habientes, como en Conavi, la Comisión Nacional de Vivienda, para los que no son derechos habientes. Y en el acumulado de estas 165 mil, algo muy importante, van a empezar a construirse vivienda para su renta. Y esto es muy importante porque hoy las cifras arrojan que muchos jóvenes no tienen, no les alcanza su ingreso para poder ellos por sí mismos poder rentar una vivienda. Ya no hablemos de comprar una vivienda, rentarla. Así que esta reforma es sensible, esta reforma es una reforma que tiene una enorme visión porque está habiendo un país con una necesidad de jóvenes que lo mínimo que esperan es tener un techo una vez que terminan una educación. Y sí es responsabilidad de todos que esto se dé, porque no hay que olvidar que aquí participamos todos, la empresa, el sector social y el gobierno. Por lo tanto, el Partido Verde Ecologista de México, sin duda alguna, dará su voto a favor. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, senador Melgar. Le doy la bienvenida a su integración en estos trabajos de esta comisión ordinaria a la senadora Juanita Guerra Mena, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Meli Romero Céliz, por parte de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, senador. Buenas tardes a todas y todos mis compañeros senadores. Los grandes retos requieren soluciones firmes y efectivamente el de la vivienda es un gran reto en nuestro país. En el Partido Revolucionario Institucional también celebramos que esta sea una de las principales propuestas en estos 30 días de la presidencia actual. Sabemos que es un planteamiento encaminado a resolver una necesidad de vivienda que existe en nuestro país y por lo tanto, sí, sí, estamos en la posición de apoyar este dictamen. Porque quienes hemos caminado el territorio nacional, quienes recorremos nuestras comunidades, colonias, barrios, centros de las ciudades, sabemos que existe una gran necesidad de vivienda. Hay familias que siguen viviendo dos, tres generaciones de familias en un mismo espacio. Hay familias que quieren tener su propia vivienda, por un lado, y por otro lado también en el territorio nacional identificamos muchísima vivienda abandonada y lotes baldíos, que también tienen que ver con el planteamiento que se está haciendo en esta iniciativa. Podemos encontrar una vía de solución para todo esto que está sucediendo en nuestro país. Entonces, sí sentimos que es una iniciativa que va en el sentido correcto. Lo celebramos, celebramos que se va a permitir ampliar el acceso a créditos precisamente para adquirir vivienda para quienes tienen la necesidad o para mejorar una vivienda. Reitero, ahí es donde cabe la posibilidad para estas viviendas abandonadas que requieren muchísima mejora para que se puedan convertir en vivienda habitable. Sin embargo, debemos hacer dos señalamientos en el Partido Revolucionario Institucional. Buscando plantear objetivamente que nuestro trabajo en el Senado sea integral, que verdaderamente plantee soluciones, reitero, a los grandes retos de nuestro país. En principio, si bien esta es una solución muy puntual, ya se ha planteado el día de hoy, es una solución para quienes tienen un empleo formal. Qué bueno, lo celebramos, pero sí siguen quedando fuera de este tipo de soluciones los millones de trabajadores que están en el sector informal, que tienen un trabajo informal, un empleo informal o que tienen una actividad comercial informal. Y dentro de este segmento de la población, también queremos enfatizar que están precisamente las y los jóvenes de México. Nos ha tocado platicar en el PRI y de manera particular a mí me ha tocado platicar con muchísimos jóvenes que nos dicen con desaliento que no solamente han perdido la esperanza de un empleo formal, sino absolutamente no tienen ninguna visión de cómo tener una vivienda en su futuro. En México, me parece que el mayor patrimonio al que podemos aspirar, así los mexicanos, es a nuestra casa, a nuestra vivienda, es el patrimonio de la familia. Y los jóvenes hoy en día no están sintiendo que puedan tener acceso de manera palpable a este patrimonio. Entonces, son muchísimos jóvenes, 50% de los jóvenes menores de 29 años no tienen empleo formal y por lo tanto no tienen acceso a vivienda. Y de hecho, hay un estudio de la Universidad del Valle de México que señala que el 74% de los jóvenes consideran que es sumamente complicado adquirir una vivienda, 74% de los jóvenes. Entonces, mientras no les demos también a ellos la posibilidad de accesar al patrimonio, me parece que el futuro mismo de México será muy inestable. Por otro lado, hay otra situación que queremos señalar y nos parece relevante en este momento también traer a la mesa. Hay muchísimos trabajadores derechohabientes ahora del FOBISTE, que ya tienen un crédito, que lo han utilizado para en el pasado adquirir una vivienda, son trabajadores del Estado. Sin embargo, sus créditos se encuentran hoy sujetos a tasas sumamente elevadas, se actualizan año con año en función de la inflación, sí, pero como están en UMAS, entonces se les han vuelto a muchos de estos trabajadores del Estado créditos impagables. También planteamos nosotros que podamos entrar a revisar esta situación, darle certidumbre a los trabajadores, evitarles una situación que ha sido de un estrés. Ustedes saben que muchas veces llega a complicaciones hasta de salud para la familia y en casos extremos hasta pierden lo que habían buscado tener como patrimonio. Entonces, estos dos planteamientos queremos enfatizarlos. ¿Cómo buscamos darles la posibilidad a jóvenes de que tengan acceso a vivienda y a quienes son trabajadores del Estado que tienen estos créditos crecientes, impagables, cómo les damos alternativas de solución? Nuestras reformas, nuestro trabajo legislativo me parece que debe incluir mecanismos pues que garanticen la protección para jóvenes, para trabajadores informales, para derechohabientes del Estado, para que todas, todos tengan derecho a vivienda accesible y digna. Buscamos que nuestro trabajo legislativo vaya encaminado hacia eso, pero también que el trabajo del Ejecutivo impulse políticas públicas en este sentido. Entonces, sí, sí apoyamos el dictamen en el PRI, pero sí luchamos, pugnamos porque trabajemos de manera conjunta, estaremos haciendo propuestas legislativas en ese sentido, pero pedimos que sí le entremos también a esos temas por bien de México. Gracias. Gracias, senadora Romero. Como dice mi colega senador Enrique Insunza, estamos comenzando en este gran desafío, en esta gran tarea. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo en la legislación secundaria que nos va a permitir seguramente atrecer este tema de trabajadores al servicio del Estado, la informalidad y sobre todo los jóvenes que ya esta iniciativa tiene una prioridad muy visible. Tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, por parte de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Muy buenas tardes, senadoras y senadores. Para nosotros en el Grupo Parlamentario del PAN, la reforma que estamos discutiendo evidentemente reformula en la Constitución el derecho de las y los trabajadores de este país para poder acceder a una vivienda adecuada. Resolverá efectivamente una de las demandas más sentidas de las y los mexicanos del derecho de tener una vivienda digna para sus familias. México atraviesa por un problema de falta de accesibilidad a una vivienda debido a los altos costos de la vivienda y a la falta de viviendas adecuadas de interés social y a la falta de acceso a créditos accesibles y suficientes. Hoy en día, por ejemplo, en los datos que ha dado la Sociedad Hipotecaria Federal, habla del precio de una vivienda aproximadamente en México que asciende a un millón 700 mil pesos. Sin embargo, esta va variando de acuerdo a la entidad federativa y a las condiciones en cada una de las regiones. Pero esta ha ido incrementando hasta en un 5% de promedio anual. Esto que significa que los costos a los que no tienen acceso millones de personas y millones de trabajadores, por lo que la oferta de casas o departamentos de viviendas se convierte en algo muy difícil y complicado que no todos tienen el acceso y la facilidad de poder obtener. En la propuesta que aquí se señala en esta reforma constitucional, habla de diferentes puntos que es muy importante dejar claro en esta mesa. Uno, que se reemplaza, por ejemplo, las habitaciones cómodas o higiénicas porque se establezcan viviendas adecuadas. Es decir, un cambio de concepto en la propia Constitución. Que también que se puedan obtener de forma barata y suficiente o para poder adquirir una vivienda o también para poder adquirir algún terreno y que la gente pueda construir. Habla de arrendamiento social. ¿Qué significa esto? El derecho que inclusive a través de un arrendamiento social puedan adquirir una vivienda, las y los trabajadores. Que hay un tope también en el arrendamiento social, un tope máximo para que aquellas personas que no pueda exceder del 30% de su salario este arrendamiento social, porque inclusive lo que se busque tener el acceso, inclusive a poder adquirir la vivienda. Evidentemente, se cambia de personas, de trabajadores a personas trabajadoras, cuestiones conceptuales. Y por supuesto, nosotros estamos a favor de la misma. Inclusive es importante señalar que la propia ONU ha dado a conocer qué es una vivienda adecuada. Y sí se tiene que tener ciertas características para poder contemplarla como tal para las y los mexicanos. Es decir, que haya seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Por supuesto, disponibilidad a los servicios como son agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía eléctrica, alumbrado, entre todas estas. Que sea asequible también la vivienda, que pueda ser habitable para una persona, que pueda tener estas condiciones en las que pueda estar protegido contra el frío, las lluvias, nevadas, dependiendo de las condiciones. Es decir, que sea habitable la vivienda, accesible inclusive para personas con discapacidad, que en las viviendas, en las familias mexicanas también lo hay. Que esté en unas condiciones de buena ubicación, en donde haya escuelas, servicios para ello. Es decir, hay una serie de condiciones que hablan evidentemente de una vivienda adecuada. Sin embargo, yo nada más quiero dejar algo bien en claro que me hubiera gustado poder ver también en esta minuta y en este dictamen de las Comisiones Unidas. Es sobre todo que se deje bien claro la parte de la definición de varios conceptos como arrendamiento social. ¿En qué nos referimos con el arrendamiento social? Yo espero también, digo, vienen leyes secundarias, lo entiendo, pero bueno, finalmente será en otra etapa. Pero sí, sobre todo esto también de vivienda adecuada, que yo lo que comenté es datos que pude obtener de la ONU, pero que no están establecidos aquí, que creo que sería muy importante que estén bien establecidos en esta definición de los conceptos. Y yo nada más estaría finalizando con una parte. Esto evidentemente hay que dejarlo claro, es una modificación al 123 constitucional en su apartado A, no así en el apartado B. Y creo que también tendríamos que añadir en el artículo 123, apartado B, en la fracción onceava, inciso F, que señala inclusive de habitaciones cómodas e higiénicas, tal como se está sustituyendo en el apartado A. Es decir, no sólo dejar en el apartado A del 123 constitucional esta reforma, sino ir más allá. También en el apartado B, que refiere a los trabajadores del Estado. Y no sólo los que sean trabajadores, vamos a decirlo así, de la iniciativa privada, que sí, es un gran paso, pero también a los trabajadores del Estado. Es decir, los que trabajan, que son trabajadores en el gobierno federal, estatal o municipal, y que tienen a través, por ejemplo, del FOBISTE, una vivienda. Concluyo hasta ahí, nada más creo que sería importante dejar claro ello. Me hubiera gustado también que pudiéramos hablar de los trabajadores del Estado en ese apartado B, que entre estos conceptos de vivienda adecuada, y evidentemente concluir que nuestro grupo parlamentario del PAN, por supuesto que estamos a favor de que las y los mexicanos obtengan con mayor facilidad viviendas dignas, adecuadas, en donde cada quien pueda vivir, y por supuesto también sus familias. Muchas gracias. Gracias, senadora Latifa. Tiene el uso de la palabra la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, por parte de la fracción parlamentaria de Morena. Gracias, presidentes, muchas gracias. Sin duda, este dictamen es algo que fortalece esta visión de justicia social y dar más opciones de vivienda adecuada a quienes han contribuido de manera continua al fondo de vivienda. Distinguir entre el apartado A y el apartado B. Estamos hablando sólo ahorita, que tiene que ver sobre la atribución al Infonavit, la parte de los trabajadores de Estado están, digamos, cubiertas a través del FOBISTE, a través de todas las prestaciones que tienen nuestros trabajadores. Pero sin duda, este es uno de los temas que ha sido pilar de esperanza para millones de trabajadoras y trabajadores que anhelan contar con una vivienda. Sin embargo, para muchas trabajadoras ha sido este modelo, por muchos años fue desalentador y pagar créditos que no lograban saldar deudas permanentes y estas se metieron en un ciclo interminable de pagos. Esta es una injusticia con la cual estamos hoy legislando para terminar con esta injusticia. Y yo quiero decirles por qué es lo que más conozco de cerca, de la visión que tuvo nuestra hoy presidenta cuando ella fue jefa de gobierno. Ella construyó una alianza para la activación económica y la vivienda incluyente. Y los tres principios que rigieron fue una visión de respeto al marco legal y a las normas urbanas, y sobre todo, trabajar con honestidad con los desarrolladores. Esa generación de incentivos para desarrollar vivienda incluyente, generando una ventanilla única que hoy se ha planteado el de hacer la ciudadanía digital, de generar y evitar estos tramos burocráticos y que a veces se prestan a temas de corrupción. Por ejemplo, hubo una recuperación de 25 mil viviendas que fueron dañadas en el 2017 y que extrañamente quiero decirles, porque también es importante, luego de repente de refrescar la memoria es sano. Se perdieron varios miles de millones de pesos en esa etapa de la reconstrucción, en la última recta final de Miguel Ángel Mancera, y había un coordinador de un grupo parlamentario que se llamaba Jorge Romero, y entonces, bueno, pues son los fondos de reconstrucción que nunca se aplicaron en la ciudad. Y sí decirles que algo que ha caracterizado a la doctora Sheinbaum es que logremos que esta propuesta de reforma constitucional que estamos discutiendo va a facilitar el acceso a la vivienda a las personas trabajadoras, abre la puerta que puedan adquirir una o rentarla a través del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, a precios bajos y de suma a la serie de cambios que se han realizado en los últimos años y fortalece ese enfoque, el enfoque humanista. Lo comentaba con la senadora Blanca, que algo que también se hace en la Ciudad de México y que ojalá pudiera ser parte de los temas que tendríamos que estar analizando, en la Ciudad de México existe algo que se llama Instituto de Seguridad de las Construcciones y obliga a quienes son desarrolladores no construir en zonas que tengan riesgos, que tengan grietas, que no sean resilientes, que no tengan el factor hídrico, que es algo muy importante porque a veces, por eso cuando se hizo este cambio que lo hicimos en la Comisión de Puntos Constitucionales y a mí me tocó presentar el concepto de vivienda adecuada, algo que ha estado estableciendo ONU Habitat, que es la Agenda 2030, donde ya se incorpora porque originalmente no venía contenida esta definición de vivienda adecuada, vivienda que tiene que tener certeza jurídica y algo que también tenemos que avanzar es en la escrituración, porque si algo les interesa a los habitantes de esta nación es tener la posibilidad de certeza sobre sus bienes y algo que nos da esta posibilidad de seguir soñando y seguir legislando es la certeza jurídica sobre nuestro patrimonio. Sin duda, el voto de nosotros, de la bancada de Morena, será a favor, por supuesto, porque estamos convencidos que legislar con sentido social, legislar con la visión humanista que ha caracterizado a los gobiernos de la transformación es un logro que estamos haciendo juntas y juntos y muchas gracias por la posibilidad de posicionar. Gracias, senadora Chavira. Bueno, con esta participación damos por concluida esta etapa de los posicionamientos de las fracciones parlamentarias participando en estas tres comisiones dictaminadoras. Ahora vamos a proceder a discutir el contenido del dictamen. Antes de iniciar la discusión, les reitero lo señalado en el punto sexto del acuerdo de las juntas directivas, en el que se establece que la discusión y votación del dictamen se llevará a cabo en un solo acto, tanto en lo general como en lo particular. Ahora bien, conforme al punto séptimo del citado acuerdo, a fin de determinar la regla que vamos a seguir, consulto a las y los integrantes de estas comisiones si existen posturas en contra del dictamen que está puesto a nuestra consideración. Dado que no hay posicionamientos en contra, pasaremos a las participaciones. Como ustedes lo recuerdan, en las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos, hemos establecido un mecanismo para que cuando no hay oradores en contra no se abren la ronda. La ronda sería uno en contra y otro a favor. Pero, y esto lo digo para ilustración de la Comisión de Ordenamiento Urbano y Vivienda, que lo vimos en la reunión de juntas directivas, se ha establecido el mecanismo de una lista libre de oradores. Quienes deseen participar lo podrán hacer haciendo sus comentarios a favor, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una primera lista. En el acuerdo se estipula que estas intervenciones serán de cinco minutos, pero en este, en el inicio de esta reunión y aún ahora que se está llevando a cabo, he recibido varias peticiones para que, como son a favor, que sean las intervenciones a tres minutos. Tenemos una lista ahorita de once oradores y, por supuesto, como les hemos sostenido, como les hemos sostenido, todo el que desea hablar en estas comisiones unidas y senadores invitados, con muchísimo gusto van a tener ustedes la palabra. Por lo tanto, consulto este pleno si aceptan que se cambie el punto del acuerdo en donde era de cinco minutos y que se abran las intervenciones hasta tres minutos. Quien esté de acuerdo, sírvase levantar la mano, por favor. Por unanimidad, nos vamos a los tres minutos. Senador, ¿me haría el favor de leer la lista de oradores que tenemos registrado? Con gusto, senador presidente. A este minuto se están añadiendo algunas solicitudes de otros senadores y senadoras que desean también participar, pero doy la lista ufo me se encuentra en este momento. En primer lugar, el senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN. Segundo, Luis Donaldo Colosio Rioja, senador del Movimiento Ciudadano. Tercero, senadora Virginia Bagaña Fonseca, por el Partido Verde Ecologista de México. Cuarto, senador Luis Fernando Salazar Fernández, Morena. Quinto, senadora Claudio Anaya Mota, por el Partido Revolucionario Institucional. Sexto, el senador Alejandro González Yañez. Séptimo, el senador Manuel Huerta, sí, ya voy a omitir porque repetimos muchos. El senador Manuel Huerta, ladrón de Guevara, que es fama pública, que es de Morena. La senadora Blanca Judit, Díaz Delgado, bueno, voy a Morena. La senadora Andrea Chávez Treviño, Morena. El senador Alejandro Murat Hinojosa, Morena. El senador Antonino Morales, Morena. Y me está pidiendo, me está solicitando el senador Heriberto Aguilar, Morena, también se incluye la lista, así que instruye la Secretaría Técnica para que efectivamente se incluya. Y la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, de Tamaulipas. Beatriz, Meli Sánchez, Liz Sánchez, PT, y la senadora Beatriz Mojica Morga. ¿Alguien más que desee ser contemplado en esta lista de oradores? La senadora Juanita Guerra Mena. La senadora Juanita Guerra Mena. Secretaría Técnica está tomando en lota, ¿verdad? Sí, muy bien. Por favor. Muy bien. Entonces, presidente, con el primero. Muy bien. Muchas gracias. Ahora entonces tiene el uso de la palabra senador Ricardo Anaya Cortés. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto que estamos a favor de esta iniciativa, estamos a favor de que se construya un millón de viviendas para los trabajadores, a favor de que el énfasis sea en que los jóvenes, los adultos mayores puedan tener su vivienda, a favor de que se abra este esquema de arrendamiento, especialmente para los jóvenes, y que lo que paguen los jóvenes de renta se pueda abonar a que eventualmente puedan adquirir la vivienda. Ahora, se ha hablado en el gobierno federal de que habría una inversión del orden de los 600 mil millones de pesos, no está todavía claro, será materia de una discusión posterior, qué tanto de ese recurso será gasto a fondo perdido y qué tanto se recuperará. No queremos dejar de manifestar una preocupación, habiendo dejado absolutamente claro que vamos a votar a favor de esta iniciativa. Ahora, ¿cuánto dinero gasta el gobierno federal al año? En números redondos, nueve billones de pesos. Y todos sabemos que para poder gastar, pues hay que ingresar. Si uno nada más gasta y gasta y gasta y no hay ingreso, pues quiebra la economía, y ya lo vivimos particularmente en tiempos de Echeverry y de López Portillo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿de dónde saca el gobierno esos nueve billones de pesos? Fundamentalmente de tres lugares. En primer lugar, de impuestos, el 80% es impuesto sobre la renta e IVA, de ahí entran cinco de los nueve billones de pesos. Segundo, deuda, el déficit fiscal que ahorita tenemos es de seis puntos del PIB, ahí entran otros dos billones de pesos, ya vamos en siete. Y tercero, otros dos, me estoy refiriendo al presupuesto de 2024, y los otros dos son Pemex, CFE y otros ingresos, y eso suma los nueve billones de pesos. Entonces, ¿dónde está nuestra preocupación? Primero, en el tema de la deuda. Se ha hablado de que se va a reducir el déficit fiscal a la mitad, de seis puntos a tres puntos del PIB. Nada más tomen en cuenta que eso implica que el gobierno reciba, en lugar de dos billones de pesos, un billón de pesos. Entonces, de los nueve, ya nada más habría ocho. Segunda preocupación, IVA e impuestos sobre la renta. Si se nos desacelera la economía, como ya está ocurriendo, y en lugar de crecer 2.5, crecemos 1.5, se nos abre otro boquete de entre 70 y 90 mil millones de pesos. Y tercero, y con esto concluyo, Pemex, en el sexenio pasado, solo en Pemex, refinación, perdió por el orden de 960 mil millones de pesos, es decir, otro billón de pesos. ¿Qué trato de decir y concluyo, presidente? Estamos a favor, por supuesto, seamos responsables, porque para poder fondear este gasto se van a requerir ingresos y hay claramente tres enormes focos rojos de los que en su momento nos tendremos que hacer cargo. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Anaya. Tiene el uso de la palabra, entonces, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Muchas gracias, presidente. Esta iniciativa rescata muy bien los principios de justicia social que se plasmaron inicialmente en nuestra Constitución, una de las más pioneras precisamente en este ámbito en su momento. El tema de vivienda es quizás uno de los únicos apoyos que verdaderamente modifica el indicador de pobreza. Y sin embargo, y lo digo como exalcalde de la ciudad de Monterrey, pero sobre todo como ex colega de muchos alcaldes y alcaldesas, no solamente de México, sino de muchas partes del mundo, la crisis de vivienda va a ser, si no es que ya es en muchas ciudades, una de las principales problemáticas que le aqueja a la gente particularmente de estrato social bajo. Y sin embargo, esta gente es muy trabajadora y todos los días sale para poder procurar el sustento y más del 30 o quizás del 30 para arriba por ciento de todos sus ingresos se les va en gastos de vivienda. Si a eso le sumamos, como bien lo dijo mi compañera Alejandra Barrales, que muchas de estas personas que trabajan en la informalidad no tienen acceso a programas crediticios accesibles, pues estamos hablando de que impera también, así como en el comercio, también la vivienda irregular, que en donde impera también, y hay colonias enteras que así se erigieron, por pura vivienda autoconstruida. Es gente valiente, es gente perseverante, es gente trabajadora, que a lo largo incluso de varias generaciones logran consolidar el patrimonio de su familia. En Monterrey creamos una oficina de patrimonio seguro donde se le daba asesoría gratuita para poder regularizar el estatus de la tierra a las familias sin ningún tipo de costo. Pero no podíamos hacerlo todos solos. Atendimos a más de 11 mil personas o familias y con esto nos dimos cuenta de que la labor era más que titánica tan solo para la autoridad municipal. En conjunto con el gobierno del estado de Nuevo León, que por cierto Nuevo León tiene un programa bastante bueno y bastante efectivo, que es el programa de Fomerrey, en donde el gobierno del estado compra las tierras para poder a su vez regularizar los predios que ya están, digamos con asentamientos. Bueno, aquí estamos nosotros ante una realidad que si desde lo federal logramos coordinar los esfuerzos de la iniciativa privada, del gobierno, de la sociedad civil, pero sobre todo dándole esa guía y esa asesoría sin costo, pero incluso puede ser a través de los municipios, en Mancuerna con el gobierno federal, a las familias, estaríamos haciendo algo que cambie por completo la vida de la gente. Aquí el tema es que podamos hacerlo de una forma rápida y accesible y creo que eso vendrá también en las leyes secundarias. Sin embargo, celebramos el espíritu de esta reforma y es por eso que votaremos a favor. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Colosio. Ahora tiene el uso de la voz la senadora Virginia María Magaña Fonseca. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, solamente hacer un comentario. Tenemos muy claro que estamos todos y todas a favor de esta propuesta de la presidenta y bien sabemos que uno de los pilares para alcanzar la justicia social en este país pues es que las personas tengamos una vivienda digna y adecuada para vivir. A mí me gustaría hacer un comentario que me preocupa en lo personal y es el número de viviendas en abandono que tenemos en el país y tendríamos que pensar ahí en los transitorios también sobre ese tema de cómo recuperar esas viviendas en abandono. El estado de Guanajuato, el cual es el que yo represento, ocupa el quinto lugar de estas viviendas abandonadas y sabemos que estas condiciones de vivienda abandonada generan otros problemas sociales. Y lo menciono porque sabemos muy claro, tenemos muy claro que la presidenta tiene una gran preocupación por las condiciones sociales que vive el país y uno de sus pilares de su gobierno es el ir a las causas. Entonces, no olvidemos que existe este número de viviendas muy alto abandonadas y por otro lado, considerar justo en las nuevas viviendas que se están proponiendo y en la nueva construcción de estas viviendas, no olvidar cuáles son las causas del por qué se abandonan las viviendas. Las viviendas se abandonan principalmente por la lejanía de los centros urbanos y generalmente las personas el argumento que tienen es que están muy lejos de sus centros de trabajo. Y esto es a causa de otro problema que tenemos, que es la falta de servicios al construir lejanamente del centro urbano. No hay transportes, no hay escuelas y la gente invierte mucho tiempo en los traslados y en acceder a los servicios. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría, lo pongo sobre la mesa para su análisis en las leyes secundarias, de poder justo tener una visión que realmente se ajuste a esta vivienda adecuada, también se considere las ubicaciones, para no tener consecuencias en un futuro de las que ya hemos tenido, de esos cinco millones que se construyeron durante el gobierno de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, en donde justo en este periodo de este tiempo, esas viviendas se construyeron como ciudades satélites y hoy tenemos graves problemas sociales en esas áreas y de abandono. Esto es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Magaña. Y tienes razón, realmente el problema de la vivienda abandonada hay que entrarle y de verdad, y lo haremos seguramente en las leyes secundarias. Y mal construidas además, acota el senador Melgari y yo coincido y coincidimos creo. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Luis Fernando Salazar Fernández. Gracias, presidente, compañeras, compañeros legisladores. Y efectivamente escuchando yo las intervenciones de mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, la realidad es que durante el periodo neoliberal del PRI y el PAN, se hicieron de la vivienda una mercancía para que los gobernantes corruptos lucraran, se enriquecieran y no hicieron de la vivienda un verdadero derecho para las y los mexicanos. Efectivamente, como lo señala la senadora Magaña y en su momento el senador Colosio, estas millones y miles de viviendas mal hechas, pequeñas, mal construidas, de pésima calidad, empezaron a integrar caldo de cultivo para la inseguridad, porque ni siquiera había servicios, ni siquiera había manera de llegar, los gobiernos municipales no podían llegar a atender allá y eventualmente esto se empieza a convertir en un problema social de dimensiones mucho más grandes. La corrupción como fuente de origen de este problema. Por eso yo celebro que este dictamen, esta iniciativa, obedece a una principal demanda de nuestros trabajadores, que es acceder a la vivienda. Esta propuesta que fue presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que retoma, por supuesto, y impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, construyendo un millón de viviendas, esa es la propuesta, surge de la necesidad de dotar de alternativas accesibles a las y los mexicanos para que tengan esto que tanto anhelamos y que anhelan, que es la estabilidad de un hogar propio. Muchas de las familias los sabemos y saben en México que los precios actuales de la vivienda y los requisitos tradicionales para acceder a un crédito hipotecario representan barreras insalvables y esta reforma al artículo 123 propone dotar a cada trabajador, sin importar su nivel de ingreso, acceder a una vivienda digna y que comience con el arrendamiento, rentando, porque es la manera en la que todos los mexicanos pueden acceder a ello y esta renta evoluciona hacia la propiedad. Con este modelo que hoy estamos impulsando, cada peso invertido en arrendamiento puede ser también una inversión hacia el patrimonio de cada familia. Así atendemos no sólo las necesidades inmediatas de vivienda, sino también el derecho a la seguridad y a la estabilidad que representa contar con una propiedad. Se garantiza el derecho constitucional de las personas, por lo que no podemos ignorar que hoy en día muchas y muchos mexicanos tienen esta grandísima dificultad. Hoy estamos cumpliendo la promesa de transformar la vida de las y los mexicanos, abriendo la puerta a una mejor efectiva para las familias y celebramos que la presidenta Claudia Sheinbaum dé paso para impulsar la construcción de un millón de viviendas. Esto es un paso inédito de dotar de derechos a las y las familias mexicanas, compañeras y compañeros senadores. Hoy vamos a votar y lo que representará este dictamen es transformar a profundidad la vida política de la vivienda en México. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, senador. Ahora corresponde a la senadora Claudio Díaz Anaya Mota del Perito. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Actualmente en el Infonavit se puede comprar una vivienda nueva o una vivienda existente, se puede comprar un terreno, se puede construir o remodelar tu vivienda, se puede pagar una hipoteca que hayas adquirido con una institución financiera distinta, puedes unir tu crédito con el de alguna otra persona para hacer cualquiera de las acciones distintas que te acabo de dar, hay un porcentaje obligatorio para construir vivienda accesible o adaptada para personas con discapacidad, hay la obligatoriedad de dar créditos a personas de etnias de origen o a personas de la comunidad LGTB. ¿Cómo ha funcionado más o menos el Infonavit en los últimos años? Primero, se hace el diseño de política pública y lo que va o no funcionando se va poniendo en la reglamentación. Por eso yo creo que es correcto lo que están haciendo acá en la Constitución, porque no se sube todo de jalón lo que van a hacer. Por ejemplo, no se sube lo del crédito para posible compra-venta, porque no se sabe eso cómo vaya a funcionar en el mercado. ¿Hasta dónde avanza la legislación constitucional? Bueno, pues habla de que el fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes que permita obtener crédito blando y suficiente para la adquisición o mejora y que también podrá adquirir suelo y construir vivienda en los términos que fijara la ley. Es decir, acá hablan de las cosas de las que ya se puede hacer. ¿Qué es lo que me llama la atención nada más de la redacción? El hecho que dice que permita obtener crédito barato y suficiente. Esto tiene que ver con muchas aristas que están relacionadas con el entorno financiero local y global. El adquirir un crédito barato y suficiente no es meramente una cuestión de voluntad personal de la política pública que diseña el Estado. Tenemos que ver a cuánto está la tasa de interés, tenemos que ver a cuánto, si lo vas a hacer con una institución o con varias, en fin. A mí sí me parece que esta partecita no debiera de estar en la Constitución. Lo otro sí, porque finalmente son cosas que se han hecho, han funcionado y podemos hoy ofertarlas como una garantía. Lo otro me parece que es forzar demasiado la utilidad del fondo. Es una decisión de ustedes, la acompañaremos porque finalmente son garantías para la gente, pero me parece que forza demasiado la utilidad del fondo. Votaremos a favor, estamos de acuerdo con la vivienda social, siempre lo hemos estado. Es importante que existan muchos mecanismos de protección y eficiencia para que la gente tenga un acceso real y efectivo a adquirirla. Y seguiremos avanzando en todo este tema de legislación secundaria, que creo yo no va a ser como ustedes lo esperan. Primero las cosas van a tener que ir avanzando en política pública y en reglamentación y tal vez en un tercer, cuarto momento en una legislación secundaria, porque así funciona el diseño de la política pública de vivienda. Así ha funcionado en el país, pero vamos a favor. Es cuanto, compañero. Gracias. Gracias, senadora Anaya. Tiene la palabra el senador Alejandro González Yañez. Gracias, presidente. La propuesta de reforma, en comento, solo, solo pretende reformar el artículo 123, solo. E incluso de ese artículo 123, solo, solo reforma la fracción 12, mucho ojo con esto, solo la fracción 12. ¿Cuál es su aporte? Crédito barato, crédito suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para adquirir vivienda, para mejorar vivienda, para construir vivienda. Aquí hubiera querido que estuviera Ale. Para construir vivienda, o sea, autoconstrucción. Y para adquirir suelo, para adquirir suelo. Ese es el aporte, que es fundamental, es valiosísimo. Eso en el segundo párrafo de la fracción 12. En el cuarto párrafo de la fracción 12 viene su siguiente aporte de esta reforma, que es la mensualidad de arrendamiento social no excederá al 30% del salario mensual que obtenga un trabajador. Esto es fantástico. Mayor accesibilidad, difícil. Hasta aquí las propuestas de reforma. Y sí, en las leyes secundarias todo esto se tiene que precisar, porque así debe de ser una constitución. Una constitución debe ser genérica, y para eso están las leyes secundarias, para precisar y especificar. Ahora bien, en otra área, en otra área, no necesariamente en esta, es el programa de viviendas para el bienestar de la doctora Claudia Cherman Pardo. Ese es otro asunto, que sí se apoya, sí se apoya en esta reforma, sí se apoya, pero es otro mundo del que estamos hablando. ¿En qué consiste la propuesta de la doctora Claudia? Número uno, un millón de viviendas nuevas en el sexenio, de las cuales medio millón, medio millón, serán para derechohabientes del Infonavit, medio millón. Y el otro medio millón, para personas que hoy no están afiliadas a ningún sistema. Mucho ojo con esta segunda parte. Pero no termina ahí el corrido. En este programa de viviendas para el bienestar de la doctora, está un millón de escrituras para la regularización. Senador, ya se venció su tiempo. Sí, termino. Sí, con gusto. Y 450 mil créditos para mejoramiento y ampliación de vivienda. Entonces, estamos hablando de buenas noticias para las y los trabajadores de México. Muchas gracias. Gracias, senador González Yañez. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Bueno, yo a lo que quiero iniciar es que algunos ya tiran la piedra y luego esconden la mano. Vienen aquí a decir, ¿y de dónde vamos a sacar los 600 mil millones para esta política y que los nueve billones y los diez perritos de nuevo? No. No, no. En el gobierno de Salinas hasta Calderón, la especulación urbana y financiera que hicieron los gobiernos del PRI y del PAN encarecieron la vivienda y alejaron al pueblo de la posibilidad de tener vivienda, al extremo que tenemos estos déficits que se están planteando. Con mucha responsabilidad ha habido una política social de vivienda que abanderó López Obrador en la ciudad, lo digo porque soy… De ahí vengo, más allá del movimiento urbano popular que aquí se hablaba, y se logró construir en pura… para manejar conceptos, en pura producción social del hábitat y la vivienda, más vivienda que inclusive la que se había hecho después del sismo del 88. Y así nos han llevado, porque el otro tema de fondo ha sido la corrupción, los sismos y las políticas de vivienda que aplicaron hasta el gobierno de Peña Nieto, era pura robadera. Yo nada más digo aquí, porque va a haber tiempo de presentar un voto particular para profundizar, que ya lo planteaba el senador Yañez, es un acceso a crédito barato y suficiente, y esto es crédito accesible, que atienda a condiciones de mercado y facilidades administrativas, es decir, no debe grabar en forma sustantiva el ingreso del trabajador. Y aquí el punto central, desde mi óptica, es en efecto que el Infonavit pueda construir vivienda, y es ahí donde la puerca tuerce el rabo. Entre la iniciativa que presenta originalmente la iniciativa del presidente López Obrador, ya venían hasta medidas, tiempos en cómo se iba a accesar por parte del trabajador a un año al fondo de vivienda y más precisiones. Aquí lo dejan para las leyes secundarias. Bueno, ahí nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguir teniendo los mecanismos a través de la posibilidad de la producción del pueblo para construir. No son cosas que para el Infonavit sean nuevas, como aquí lo decía Giovanna también, ya hubo reformas en el 20, donde el propio Infonavit empezó a hacerse cargo para poder entregar de manera directa sin intermediarios, y sin intermediarios son las especulaciones urbanas que hicieron a través de los consorcios, Sarajón, todas estas ciudades culmino que estuvieron haciendo de manera criminal, porque no nada más expoliaban a los trabajadores del derecho de vivienda, sino que también hacían ecocidios en las comunidades, nada más vean todo el desorden urbano que generaron. Sin duda, pian pianito vamos a ir construyendo la posibilidad que nuestro pueblo tenga un acceso decoroso a la vivienda. A pesar de ustedes, qué bueno que hoy la votan a favor, ya es un avance, vamos a ver en las leyes secundarias y vamos a ver en los presupuestos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senador Manuel Huerta. Presidente, me gustaría, si me lo permite, hacer una reflexión, creo que es oportuno hacerla, una vez que el senador Manuel Huerta mencionó la posibilidad de formular un voto particular. Todos y todas recordarán que en la sesión plenaria anterior se abordó este tema por el presidente de la mesa directiva y convenimos entonces que cuando hubiera dictámenes que votemos todos en unanimidad, rescatando el espíritu primigenio, original, el sentido de la disposición de los votos particulares, no estaríamos, digamos, en la lógica de presentarlos. Hago esta reflexión, que es, digamos, una continuación de la reflexión hecha en el Pleno, precisamente para ponerlo de manifiesto y podamos, si es el caso, si es el caso, ser consistentes con esa deliberación que ya tuvimos en la idea de volver al sentido original de los votos particulares. Bueno, pido la palabra por alusión y bueno, en dado caso lo tendré que presentar en contra, pero no van a poder conculcar en base a nuestros derechos la posibilidad de expresarnos en la tribuna cuando haga necesidad, porque no pueden presentar un debate tan descafeinado como el que ahorita quieren presentar aquí, como si no hubiera pasado nada y que todos estamos de acuerdo. Entonces, no, hay que marcar los puntos sobre la silla de lo que se está diciendo. Aprovecho para cerrar mi reflexión. Se dijo en el Pleno que, desde luego, la deliberación de los temas en esta Cámara debe ser lo más amplia posible. Y lo haremos seguramente en rondas sucesivas, las que correspondan, hasta que todas y todos expresemos nuestros puntos de vista, nuestros argumentos. Pero no en la figura de los votos particulares, dijimos que tenía una naturaleza que era distinta, solamente cuando había algún punto que se consideraba, no se compartía del dictamen. Lo dejo solamente como reflexión, don Manuel. Creo que coincidimos en que la deliberación tiene que ser amplia y debe ser, desde luego, lo suficientemente, eso, la posibilidad de que todos expresemos nuestros puntos de vista. Hasta aquí dejo mi reflexión. Ahora, tiene el uso de la palabra la senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues yo quisiera nada más aclarar, porque ya todo lo que iba a decir, pues yo le quiero agradecer al senador Yañez, que nos hizo favor de hacer una precisión concreta y muy correcta de lo que se trata esta reforma al artículo 123. Por supuesto que tenemos pendientes, tenemos muchos pendientes, tenemos una gran cantidad de personas que no tienen acceso a la vivienda, pero tiene que ver cómo se fue modificando el modelo de Infonavit. Infonavit se constituyó en un banco, se constituyó… bueno, le cambiaron todo el sentido social a Infonavit y se le dio una… se le perdió el humanismo que debería de tener y básicamente la dirección social que debería de tener. La gente no podía pagar sus créditos, se convirtió en un ente burocrático y lleno de penumbras para la gente que quería acceder a una vivienda. Eso es el golpe de timón que hoy se está dando. A mí me da mucho gusto que coincidamos. Y bueno, respecto a la preocupación que aquí se manifestó de que no había dinero, bueno, yo tengo dos buenas noticias, para que no estemos preocupados de dónde va a salir el dinero. Infonavit tiene alrededor de 2 billones 258 mil millones a diciembre de 2023. O sea, dinero sí hay para invertir y para este nuevo programa y sobre todo entender que este programa le va a llevar vivienda a gente que no la tenía. La otra cosa importante que no se ha mencionado aquí es que Infonavit no va a estar al vaivén de los constructores y desarrolladores que mandaban a vivir a la gente lejos de su centro de trabajo, sin infraestructura, lugares en donde no había escuelas, lugares en donde no había nada de infraestructura y a donde los padres y familia, ¿qué hacían? Vete a vivir allá, allá está tu casa de Infonavit, al contentillo de un constructor, de un fraccionador. No, ese es el gran golpe de timón. Yo celebro que estemos de acuerdo, no se preocupen los senadores que están preocupados porque no hay dinero, si hay dinero, pero además déjeme decirle algo más. En el tercer trimestre la recaudación tributaria incrementó el 5.3, o sea, seguimos recaudando más. Faltan algunos de pagar, hay que decirles, por cierto, a unos de la Corte ahí que saquen lo que tienen guardado para que otros paguen, hay unos que deben, miren, ¿con qué se pagara? Ya teníamos, usted sabe a quién me refiero, ya tendríamos dinero para que este programa fuera sustentable, absolutamente sustentable. Si algunos que deben impuesto y que de manera descarada se niegan a pagarlo con artificios, ya tendríamos más dinero para ello. Y pues el 15 de noviembre se van a presentar los criterios generales de la política económica y si quiere, pues ahí discutimos más ampliamente. Ahorita celebremos que todos vamos en unidad para aprobar este dictamen. Gracias. Gracias, senadora Díaz Delgado. Tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño. Gracias, presidente. Les saludo con mucho gusto a todas y todos. Me parece motivo de mucha celebración colectiva conjunta el reconocimiento del concepto de vivienda adecuada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y suscribiendo todas y cada una de sus intervenciones, me voy con motivo del tiempo solamente a referir a las dos primeras acepciones que el dictamen nos trae a colación con motivo de este concepto. En primer lugar, la seguridad de la tenencia del inmueble, es decir, la certeza jurídica. Lamentablemente, en nuestro país, nos hemos dado cuenta que la gente que habita en asentamientos humanos irregulares, en lugares en donde hay dictámenes de protección civil, tanto federal como protección civil estatal, es víctima de las estructuras clientelares, en muchas ocasiones de las presidencias municipales. Hay gente que tiene habitando en esa propiedad 11, 12, 15, 18 años y solamente tiene una carta de posesión, carta de posesión que, por cierto, otorga las direcciones de asentamientos humanos de los gobiernos municipales. Si no tiene esta carta, entonces no puede ser beneficiario de ninguno de los programas de las direcciones de desarrollo social de municipio, despensas, lámina, grava, bloque, varilla, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando la gente que habita en esos asentamientos humanos irregulares no es del equipo de determinado presidente municipal, simplemente le quitan la carta de posesión y vive con el miedo constante y el terror de que le vayan a desalojar de la propiedad a la que le ha destinado tantos años de cariño. Por eso celebrar, además del concepto de vivienda adecuada, el programa de la doctora Claudia Shea Mompardo sobre la escrituración masiva en nuestro país. Y la segunda excepción es la disponibilidad de servicios básicos. Lamentablemente, Infonavit, Poviste y muchas instituciones, incluso Conavi en sexenios anteriores, llevaban desarrollos inmobiliarios con motivo de la especulación financiera a las zonas marginadas de las grandes ciudades, condenando a la gente a estar alejada de los centros urbanos, alejada de su zona de trabajo, alejada de las instituciones educativas, y les llevaban a esos terrenos para que, con motivo de este asentamiento novedoso formal, pues se pudieran instalar alumbrado público, drenaje, y los terrenos que quedaban alrededor pudieran subir de precio. Entonces, celebrar muchísimo para que la gente esté libre, para que la gente tenga derecho a una vivienda, que tenga acceso a servicios básicos, a servicios públicos, y no tenga que estar condenada a estar en una estructura clientelar de un presidente municipal para poder tener derecho a la vivienda, porque la tierra es de quien la trabaja. Muchas gracias. Gracias, senadora Chávez Treviño. Ahora le pido que haga uso de la palabra el senador Antonino Morales Toledo. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, legisladores, muy buenas tardes. Hoy nos convoca a una causa justa, un ideal largamente anhelado, que busca saldar con responsabilidad una deuda histórica para la clase obrera de nuestro país, el derecho a la vivienda para las y los trabajadores de México. Hablar de vivienda digna es también hablar de justicia, igualdad, y reconocimiento del esfuerzo de millones de mexicanos que día a día edifican la economía de nuestro país. Este proyecto de reforma representa, sin duda, un triunfo para el pueblo, un logro que la Cuarta Transformación busca cristalizar en el marco de una nueva era de derechos y bienestar. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el 30% de los trabajadores viven en condiciones de hacinamiento, situación que no sólo afecta la calidad de vida de quienes lo padecen, sino que representa también un freno al bienestar social y económico de México. Es evidente que estamos en deuda con la clase trabajadora bajo la visión de la Cuarta Transformación, de sentar las bases de un país más justo e igualitario. Esta iniciativa coloca a los trabajadores en el centro de la política de vivienda y lo hace exigiendo una responsabilidad clara a los empleadores, otorgar vivienda digna a sus trabajadores, no como un favor, sino como una obligación moral y constitucional. Desde nuestra posición como legisladores, debemos de reconocer que el desarrollo económico debe tener un rostro humano. Es necesario devolverle la dignidad y el bienestar a quienes construyen nuestra nación desde sus cimientos. Este proyecto no sólo ofrece la posibilidad de acceder a créditos, asequibles para adquirir o mejorar la vivienda, sino que establece un modo de arrendamiento social con condiciones justas y accesibles. Otro aspecto a destacar es el arrendamiento social, un modelo que permitirá que tras una contribución mínima de un año, los trabajadores puedan acceder a viviendas en renta a un costo no mayor al 30% de su salario, para que después de una década éstas puedan ser adquiridas. En términos de justicia social, esto abre las puertas a una nueva perspectiva de equidad en el acceso a la vivienda, brindando una opción a quienes no pueden adquirir una propiedad, pero aspiran a consolidar su patrimonio. En la cuarta transformación hemos reiterado una y otra vez que el gobierno está al servicio del pueblo. Esta reforma no es sólo una política pública, es una victoria para los trabajadores, es una respuesta directa a sus demandas y un símbolo de que en México estamos caminando hacia una verdadera justicia social. La transformación de México no puede estar completamente mientras millones de personas sigan sin un hecho seguro. Muchas gracias. Gracias, senador Morales. Si ustedes han visto, yo he apreciado y creo que todos, quien se ajusta al tiempo, pero también hay unos segundos de tolerancia. Entonces, lo que hubo es que el tiempo de tres minutos, cuando ya son tres minutos con 15 segundos, le hago nada más un llamado y cuando son tres minutos con 30 segundos, sí les pido que concluyan. Es lo que dice ahorita el senador, le ruego. Tiene el uso de la palabra el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. Perdón, pero antes quiero informar a este pleno que estaba en la lista contemplada la intervención del senador Alejandro Murat, pero él ha declinado y por lo tanto, entonces corrimos ya el orden en que lo teníamos anunciado. Senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. Compañeras, compañeros, Esta reforma representa una respuesta histórica a la deuda de nuestro país que tiene con las familias que trabajan y sueñan por una vivienda digna y propia. En México, el Infonavit criado en 1972 fue el inicio del motor de los sueños de muchas familias trabajadoras. Sin embargo, durante las décadas oscuras del neoliberalismo, este derecho fue relegado, transformado en un negocio que olvidó a quienes más lo necesitan. En lugar de construir hogares, hicieron grandes negocios a la sombra del poder, alejando a las personas de las ciudades con viviendas muy pequeñas de hasta 36 metros cuadrados. Una infamia de materiales de muy baja calidad, que si hacía frío afuera, hacía más frío adentro, que si hacía calor afuera, hacía más calor adentro. Que en condiciones que difícilmente permitían una vida digna, bajo este régimen neoliberal, el Infonavit perdió su misión y las consecuencias pueden verse hoy en miles de casas abandonadas que se encuentran alrededor de nuestras ciudades. Hoy, bajo los gobiernos de la Cuarta Transformación, trabajamos en una visión de justicia social y humanismo, con el compromiso de devolver al Infonavit su carácter social y su misión original. Desde las reformas de 2020 y 2023, impulsadas por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzamos a recuperar las instituciones. Y con esta nueva reforma avanzamos para que el Infonavit sea garante de una vivienda popular, asequible y digna, una vivienda que realmente cumpla con los sueños y derechos de las y los trabajadores. Vamos en un cambio que representa la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos que a través de este decreto ven la posibilidad de obtener un hogar seguro, estable, cómodo, cercano a las escuelas, a los centros de salud, a los mercados, a los transportes, con espacios para la recreación y para el deporte. Además, se implementará una figura de arrendamiento, con la cual los trabajadores, después de algunos años de renta, podrán adquirir su vivienda, si que la renta supere al 30% de sus ingresos. Ya no habrá lugar para los negocios inmobiliarios que sólo buscan enriquecerse. Los créditos serán accesibles, con funcionamiento de bajo costo, hasta con un cero por ciento de interés, un cambio que permitirá que jóvenes, trabajadores del hogar, migrantes y quienes no están inscritos en el sistema de seguro social, puedan alcanzar este sueño. Esta reforma constitucional significa justicia social, dignidad y respecto a las familias mexicanas. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Gracias, senadora Aguilar Castillo. Tiene el uso de la palabra la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. Muchas gracias, presidente. Nosotros hablamos de derechos, hablamos de fortalecer el sentido social de las instituciones, y nosotros no hablamos ni de mercancías, ni de privatizaciones. Para nosotros es fundamental construir a través de los derechos sociales, el Estado constitucional de bienestar, y es precisamente el derecho a una vivienda digna, uno de los pilares que dignifican la vida de las personas trabajadoras y sus familias. Esta reforma al artículo 123 constitucional transforma el sistema de financiamiento basado en créditos caros por un sistema de vivienda social. ¿Qué hizo la oposición cuando gobernó? Hicieron negocios con los recursos del Infonavit, que son fruto del esfuerzo de los trabajadores. Cedieron la construcción de vivienda del Infonavit al sector privado, generando problemas como el encarecimiento de las casas, el incremento de rentas y la monopolización del sector, creando los cárteles inmobiliarios. Esa visión generó injusticias y afectó a las familias jóvenes, marginó a las trabajadoras y los trabajadores que por sus ingresos estaban limitados a acceder a la adquisición de una vivienda. Con la cuarta transformación que se ha hecho, se han realizado reformas tendientes a garantizar el derecho a la vivienda. Con esta reforma constitucional se recupera la responsabilidad del Estado de promover vivienda social. Faculta al Infonavit a construir casas para alcanzar de manera gradual el millón de viviendas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y en sintonía a las reformas del 2020 y 2023 que permitió a las trabajadoras y los trabajadores acceder a créditos de vivienda directa sin intermediarios para construir sus casas, pero también para mejorar la vivienda y adquirir terrenos sobre los cuales construir una vivienda y un hogar. Además, como parte de la política de reivindicación y ampliación de oportunidades incluyó a trabajadores independientes, mujeres trabajadoras del hogar y migrantes. Esos son logros significativos que nos hacen totalmente diferentes. Antes el mercado inmobiliario desarrollaba unidades habitacionales lejos de los trabajos, como ya se ha dicho aquí, en los suburbios de las ciudades y bajo un único modelo de vivienda. Termino. Las cosas se están cambiando. Esta reforma también le cumple a las y los trabajadores para que puedan acceder a una vida en arrendamiento social al establecer un monto de hasta 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras para el pago de la mensualidad y para aquellas personas que durante años han cotizado y que no cuenten con una vivienda propia puedan acceder al servicio de arrendamiento de Infonavit. Con esta reforma garantizamos que tener una vivienda digna es un derecho. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Sosa Ruiz. Tiene el uso de la palabra la senadora Lisset Sánchez García. Gracias, presidente. Queridos amigos y amigas, trabajadores y trabajadoras de México, hoy me dirijo a ustedes con el corazón lleno de esperanza para hablar sobre un tema que toca la vida de cada uno de nosotros, el acceso a una vivienda. Para las y los trabajadores de México, contar con una vivienda representa un cambio profundo en su calidad de vida. Significa tener un espacio donde descansar después de largas jornadas de trabajo, un lugar donde recargar fuerzas para seguir adelante y enfrentar los desafíos del día a día. México avanza con la cuarta transformación hacia un nuevo horizonte en el acceso a la vivienda, con una reforma que promete mejorar las oportunidades de acceso para quienes más lo necesitan. Esta reforma busca crear un esquema innovador que permitirá a muchas personas acceder a una vivienda mediante arrendamiento. Este nuevo esquema permitirá materializar ese derecho ofreciendo viviendas adecuadas, diseñadas para fomentar el bienestar de cada persona y su desarrollo. Además, la reforma introduce una herramienta poderosa, la posibilidad de utilizar el crédito de vivienda para la adquisición de suelo. Esto significa que no sólo se facilite el acceso a una casa, sino que también se abren oportunidades para que más familias puedan adquirir un terreno donde construir su propio futuro. Este es un paso firme hacia un México donde la propiedad deje de ser una meta lejana para convertirse en un logro alcanzable. La propuesta también muestra un profundo compromiso con la equidad y la justicia social. A través de este esquema, se dará acceso preferente a los programas de arrendamiento del Infonavit a las personas con mayor antigüedad en la cotización que aún no tienen una vivienda propia. Es una manera de reconocer la perseverancia de quien a lo largo de los años han trabajado arduamente para construir un mejor porvenir. Asimismo, la reforma contempla la recuperación de viviendas abandonadas. Estas viviendas que alguna vez representaron sueños inconclusos, serán gestionadas adecuadamente y devueltas a la sociedad mediante esquemas de arrendamiento. Es una forma de dar nueva vida a lo que un día quedó en el olvido y convertirlo en una oportunidad para quienes buscan un lugar digno donde vivir. Esta es la cuarta transformación. Humanismo mexicano, sensibilidad hacia los sueños de la gente, una forma diferente de hacer las cosas, una forma de construir el futuro poniendo hoy las bases de lo que será el mañana. Por eso, insisto, una vivienda es mucho más que un espacio físico, es un patrimonio, un refugio, el lugar donde inician los sueños y donde crece la familia, es el cimiento de una vida plena y segura. Porque el verdadero sentido de tener un techo propio es saber que aquellos a quienes amamos están seguros. Por eso es que en el Partido del Trabajo votaremos para que todo esto sea una realidad para todas y todos. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Sánchez García. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga. Muchas gracias, presidente. Tener una casa propia no es sólo el sueño de las familias mexicanas, sino también es la base fundamental de la seguridad patrimonial y generar una vivienda sólida, de buenas dimensiones, accesible, ayuda desde luego a fortalecer los vínculos con la felicidad de las familias y mejora la productividad de los trabajadores y trabajadoras. Por eso esta reforma es muy importante, era urgente y era necesaria, porque ayudará dentro del humanismo mexicano justamente a ponerle motor a dinamizar la vivienda. No sólo se trata de construir un millón de viviendas, sino si funciona bien el modelo va a hacerse muchísimas más viviendas de recursos que están ahí atorados durante muchos años en los fondos de vivienda del Infonavit. Yo plantearía rápidamente algunos puntos que es importante revisar. El acceso a la vivienda es muy importante, porque es el combate a la pobreza y a las desigualdades. Ahí está una de las claves fundamentales del desarrollo de nuestro país. Pero tenemos que preguntarnos en las leyes secundarias, cómo vamos a recuperar las viviendas abandonadas para ponerlas en renta. Ese es uno de los retos que tendremos en esta reforma. Me parece excelente, creo que la parte más fundamental de esta reforma es que el Infonavit podrá recuperar su función de construcción, que se había perdido hasta los años 90, funcionó y después se pasó a hacer negocios, a poner viviendas, todo lo que aquí ya han explicado muchos. Porque ningún desarrollo, no podemos permitir que ningún desarrollo más se vuelva a hacer sin servicios, alejados, sin transportes. Creo que ese va a ser el reto que tendrá el Infonavit. Y ahí nosotros plantearíamos que en las leyes secundarias se plantee la redensificación de los centros de las ciudades, que podamos ver hacia el sur toda la vivienda, que así está en el norte del país, tenemos que construir vivienda en el sur accesible y que haya una redensificación, yo pienso, y que se vea una visión también de cómo vamos a hacer la vivienda en los estados que sufren los embates del cambio climático una y otra vez. Pienso en Acapulco y cómo se debe de redensificar el centro de Acapulco, que está abandonado y que es una buena oportunidad justamente de empalmar los temas de reconstrucción con los temas de vivienda, para hacer esa redensificación y recuperar la vida en los centros. Pero no solo es Acapulco, es la mayoría de las ciudades que tienen sus centros abandonados, y ahí hay servicios, ahí no se tiene que invertir en servicios porque los hay. También, finalmente, que en todo momento pensemos en la visión de transversalidad en las leyes secundarias, principalmente pensando en las mujeres jefas de familias y en los jóvenes. Por eso es muy importante la renta social, lo que se está planteando en este sentido. Y esta reforma pondrá a la vanguardia al Estado mexicano, poniendo la vivienda en el centro del desarrollo. Me parece que esa parte es muy importante de reconocer en esta reforma y desde luego reconocer el compromiso de la Cuarta Transformación con las familias mexicanas en torno a garantizar su patrimonio, principalmente a través de la vivienda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Mojica. Y ahora, para terminar esta ronda de posicionamientos por parte de las fracciones parlamentarias, tiene el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena. Muy amable. Gracias, presidente. Saludo a las y los compañeros senadores. Y quiero seguir agradeciendo a estas reformas presentadas por nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su administración 2018-2024. Y agradecerle a la presidenta de la República en esta administración, una administración humanista, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se trata de un derecho humano y significa tener un hogar digno para toda la familia mexicana. Con el gobierno de la presidenta lo vamos a hacer una realidad para todas y todos, con la meta que ya anunció a través del programa Vivienda para el Bienestar. ¿Y en qué consiste? Se prevé una importante inversión para construir 500 mil viviendas para sus derechohabientes de Infonavit, sin que afecte a la hacienda pública, y otros 500 mil para los no derechohabientes con recursos de los tres órganos de gobierno en inversión privada. Así que también, en total, se construirá un millón de viviendas que se distribuirán en la siguiente forma. En la región sur-suroeste, 325 mil, en el centro del país, 239 mil 400 viviendas, en la zona centro-norte, 228 mil 800 y en el norte, 206 mil 800. A su vez, esta reforma hace en donde por primera vez el derecho constitucional mexicano se distingue entre derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, armonizando ambos conceptos. El derecho a una vivienda adecuada es más amplio que un derecho de propiedad, ya que contempla derechos no vinculados con la propiedad y tiene a fin de asegurar que todas las personas, incluidas las que no son propietarias, tengan un lugar seguro para vivir. A su vez, esta reforma distingue entre el derecho de vivienda y el derecho a la propiedad. Se establece el texto, por lo cual, en la propuesta de redacción en el cuarto párrafo de la fracción 12 del párrafo 123, se plasma a su vez la figura de arrendamiento social. Esto muy importante para los jóvenes emprendedores, para los jóvenes hoy en día que tendrán no solamente derecho de una vida digna, sino también de poder adquirir una propiedad. Importante la incorporación que otorga el derecho de preferencia en el acceso a la vivienda, quien como persona trabajadora haya aportuado continuamente en el fondo y no cuente con una vivienda propia. En conclusión, presidente, se trata de una reforma con un altísimo sentido social, sobre todo de equidad y justicia, en beneficio de todas y todos, pero también de manera particular de quienes por primera vez podrán acceder a una vivienda accesible y asequible. Por lo tanto, enhorabuena por esta iniciativa, enhorabuena para los mexicanos. Entonces, ¿cuánto, presidente? Gracias, senadora Guerra. Le doy la bienvenida a esta reunión de la sesión ordinaria de Comisiones Unidas a la senadora Alma Anaí González Hernández, de la Comisión de Puntos Constitucionales. También a la senadora Cintia Ileana López Castro, de la Comisión de Estudios Legislativos. Ahora. Agotada la lista de oradores para la discusión, Pido a la secretaría consultar a las comisiones si está suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. Con gusto. Atendiendo su petición, presidente, consulto a los y las integrantes de estas comisiones en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el dictamen objeto de la presente discusión. Inicio con la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Quiénes estén por la afirmativa a favor de expresarlo levantando su mano? Puntos constitucionales. ¿Negativas? ¿Abstenciones? Continúo con la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda en los mismos términos. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Sírvanse a expresarlo levantando su mano. ¿Por la negativa? ¿Abstenciones? Finalizo con la Comisión de Estudios Legislativos. Quienes estén por la afirmativa a favor de expresarlo levantando su mano. Constato unanimidad por la afirmativa, senador presidente. Por lo tanto, se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. Gracias, secretario, senador secretario. Se cierra el periodo para la recepción de reservas, adiciones y en su caso sobre los votos particulares al presente dictamen. Le pido a la secretaría informe sobre los que fueron presentados hasta este momento por las senadoras y senadores de estas comisiones dictaminadoras. Con gusto, presidente. Hasta este momento, en esta sesión hemos recibido formalmente los siguientes votos particulares de las y los senadores que integran estas comisiones, de los cuales daré cuenta a continuación. Esa fue ya la disposición de la mesa directiva. Sin embargo, persisten, por supuesto, según el reglamento, los votos en contra. Todos están registrados en contra. Entonces, ya los procesará la mesa directiva. O sea, votos particulares a favor no los va a aceptar la mesa directiva. Es lo que quedaría. Continúe, señor secretario, en la relación de quiénes. Los votos particulares son intrínsecamente y por definición reglamentaria en contra. No obstante, doy cuenta a estas comisiones unidas de los registrados probablemente hasta este momento. Uno del senador Alejandro González Yañez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Uno de la senadora Lisette Sánchez García, integrante del mismo grupo parlamentario. Uno de la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, integrante también de dicho grupo parlamentario. Uno del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante del grupo parlamentario de Morena. Uno del senador Luis Alfonso Silva Romo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Uno de la senadora Beatriz Mojica Morga, integrante del grupo parlamentario de Morena. Y uno del senador Ricardo Naya Cortés, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional. Sí, senador Corral, ¿con qué objeto? Eso que se está dando lectura, ¿son a votos particulares? Sí, senador. Bueno, pero es que ya hemos discutido en el pleno del Senado de la República, y fue motivo de un acuerdo que debe prevalecer el reglamento del Senado y la ley orgánica del Congreso. Entonces, no hay posibilidad de inscribir votos particulares con sentido favorable o positivo a un dictamen. Se hizo uso de eso, pues de una manera indebida, pero en términos reales, pues eso constituye… Fue una manera de abrir el debate o de responder el debate a los votos particulares en contra. Entonces, ya no hay manera de acreditar ese trámite ahora en Comisiones Unidas. Ya no procederán, digo. Muy bien, senador Corral, les pido por favor que no hagan diálogos. Con mucho gusto le concedo el uso de la palabra, quien desee hablarlo. Tienen primero anotado el uso de la palabra, porque así lo habían solicitado, el senador Melgar, el senador Anaya, sí, el senador Huerta, la senadora Chavira. Yo, como presidente de esta Asamblea, les recuerdo que no se están prohibiendo los votos particulares. Todo senador, toda senadora tiene la libertad de presentarlos de acuerdo a como dice el reglamento. En esta sesión ordinaria, a lo único que nos vamos a constreñir es a recibirlos, turnarlos a la mesa directiva y la mesa directiva es la que hará el procesamiento si procede su presentación en tribuna o no. Nosotros no estamos limitando a nadie, simplemente estamos tratando de ordenar lo que ya hay un acuerdo de mesa directiva, pero que en el pleno seguramente será recordado. Entonces, si es sobre el tema, si es sobre los votos particulares, yo les ruego que ya está suficientemente claro y que ya nos permitan ir a la votación correspondiente. ¿Verdad? Si nos permiten. Muchísimas gracias, gracias por su comprensión, de verdad. Y recuerden, un aviso pastoral, parroquial, discúlpeme usted, es que ya el hambre me cegó. Les iba yo a recordar a las comisiones de estudios legislativos y de puntos constitucionales que a las cinco de la tarde en este mismo salón vamos a tener junto con la Comisión de Bienestar el procesamiento de una reforma constitucional que nos llegó en forma de minuta de la Cámara de Diputados a las cinco de la tarde. Por eso, les pido entonces que pasemos ya al proceso de votación. Señor secretario, continuamos. Toda vez que la secretaría dio a conocer lo referente a los votos particulares presentados ante estas comisiones, informo ya a los integrantes de las mismas que se turnarán a la mesa directiva para que su análisis, en su caso de discusión, para que se lleve a cabo en el pleno. A continuación, procederemos a la votación en lo general y en lo particular del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y actual segundo y se adicionan los párrafos segundo, cuarto y quinto, recorriéndose los subsecuentes en su orden a la fracción décima segunda del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras en los términos presentados para su discusión, por lo que le solicito a la secretaría tomar la votación nominal por cada una de las comisiones. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las y los integrantes de estas comisiones unidas el sentido de su voto, expresando de viva voz al escuchar sus nombres si están a favor, en contra o en abstención respecto al dictamen que se discute. Iniciamos con la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Oscar Cantón Cetina. A favor. Senador Saúl Monreal Ávila. A favor. Senador Ricardo Anaya Cortés. A favor. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. A favor, sin voto particular. Senadora Luis Alfonso Silva Romo. Senadora Andrea Chávez Treviño. A favor, sin voto particular. Senador Javier Corral Jurado. Corral, a favor. Senadora Alma Nayí González Hernández. A favor. Senador Adán Augusto López Hernández. Senador Moisés Ignacio Mier Velasco. A favor. Senadora Beatriz Mojica Morga. A favor. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senador Marco Cortés Mendoza. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Senador Pablo Angulo Briceño. Senador Juanita Guerra Mena. Juanita Guerra Mena, a favor. Senador Alejandro González Yañez. A favor. Senadora Lisette Sánchez García. A favor. Tenemos 12 votos a favor de la Comisión de Puntos Constitucionales. Cero en contra y cero abstenciones. Continuamos con la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda. Senador Luis Armando Melgar Bravo. Melgar, a favor. Senador Antonino Morales Toledo. Senador Alejandro Murat Hinojosa. A favor. Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. A favor. Senadora Gina Geraldina Campuzano González. Senadora Meli Romero Celis. A favor. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. A favor. Tenemos cinco votos a favor, cero negativas, cero abstenciones. Continuamos con la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Enrique Sosa Cázares. A favor. Senadora Blanca Judit Díaz Delgado. A favor. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. A favor. Senadora Cecil de León Villar. Senadora Laura Estrada Mauro. Senadora Alejandro Esquerver Dugo. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. A favor y para acabar con la especulación financiera y las burbujas inflacionarias que nos dejaron los del régimen anterior. Y a favor. Animado. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. A favor. Senadora María Martina Cantún Can. A favor. Senador Alejandro Murat Hinojosa. A favor. Senadora Annalilia Rivera Rivera. A favor. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. A favor. Sí. Senador Ricardo Anaya Cortés. Anaya a favor. Senadora Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor de la propuesta. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Senadora Cintia Ileana López Castro. Senador Waldo Fernández González. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. Guadalupe Chavira, a favor. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. A favor. Tenemos en la Comisión de Estudio Legislativo 16 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Por lo tanto, tenemos, me dicen de nuevo, por favor, aquí, en puntos constitucionales, 12 a favor, cero en contra y cero abstenciones. En Reordenamiento Urbano y Vivienda, tenemos cinco a favor, cero en contra y cero abstenciones. En Estudios Legislativos, tenemos 16 a favor, cero en contra y cero abstenciones. De conformidad con el resultado de la votación, se declara que el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y actual segundo, y se adicionan los párrafos segundo, cuarto y quinto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, a la fracción décima segunda del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras, queda aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular. Comunícase esta aprobación a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República para su correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria, debidamente acompañado de los votos particulares enunciados. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero senador o senadora que desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo. No habiendo, no habiendo quien haga uso de la palabra en asuntos generales, le pido a la secretaría que continúe con los asuntos de la agenda. Informo que se han agotado los asuntos del orden del día. Gracias, secretario. Agotados los asuntos programados en el orden del día y habiéndose cumplido el objeto para el cual se les convocó, se clausuran los trabajos de estas comisiones unidas, siendo las 15 horas con 41 minutos de lunes 28 de octubre de 2024. Agradezco cumplidamente al senador Enrique Insunza Cázares, quien realizó un extraordinario trabajo en la directiva en esta jornada de trabajo, y la presencia de mi amigo el senador Luis Armando Medgar Bravo, presidente de la Comisión de Ordenamiento Urbano y Vivienda. Le pido a la secretaría que levante la constancia correspondiente y se les comunica que a las senadoras, los senadores nos indican que hay servicio de comida en aquel salón, por si alguien desea algún alimento. Y a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos, les recuerdo que nos vemos aquí a las cinco de la tarde, junto con la Comisión de Bienestar, precisamente para procesar la reforma constitucional que tiene que ver con este tema. Gracias. Muy buenas tardes.